A veces, antes ella era muy sospechosa, porque yo llegué de nada diciendo que era adicta porque estaba con su celular o algo así. Esas deducciones, no, Peter, hay que conocer a la gente primero. No, hay que decir algo, y lo que dicen después es lo importante. Bueno, la primera cosa puede ser cualquier tontería, ¿no? Es más para empezar una discusión. Bueno, no importa, yo quiero saberlo todo. A ver, ¿estás lista? ¿Preparad? Sí. Aquí estaba, aquí yo estaba un rato. Allí está, yo estaba aquí pensando. Y ahí decidí, ok, voy a hacerlo, voy a hacerlo. ¿Grabas con tu celular o con tu cámara grabada? ¿Cómo? ¿Con tu celular o con tu cámara grabada? No, es un poco más profesional, DJI Pokés, un pequeño. Allí quiero, quiero, o sea, pasar, pero llega gente todo el tiempo. Eres adicta de tu celular. No. Mira su mirada. No, no, más bueno. ¿Ya terminaste? No, estaba descansada. ¿Sí? ¿Patinaste mucho? Yo no estoy aprendiendo. ¿Cómo? Apenas estoy aprendiendo. Ah, ok, no sabes cómo. No, no sé muchas cosas. ¿No? No sé frenar. pero eso es fácil, te ayuda. ¿Tienes? No, tú no tienes esto. No lo tienes. Pero te puedo mostrar. ¿No es difícil? ¿No es? ¿Cuántas veces así se aprende, no? Así se aprende. ¿Y te gusta? ¿Y dónde vives? ¿En Laurel? No, es bello. ¿Es bello? Es lejos. ¿Fuiste aquí solamente para patinar? Sí, porque por allá no hay un espacio tan grande para patinar. Las calles normales. Y como apenas estoy aprendiendo, es más fácil. Vamos, vamos. Voy a ver si puedes. Y después patinamos por, no sé, 30 minutos, tal vez. Estoy muy feliz. También. Aquí. Es más que, es como, aquí le pregunto, ¿quieres tomar un café? Sí. Ya, me tengo filmado. No. Irme ahí en Laurel, o sea, en esta calle, tomar un café o un postre o almorzar. ¿Lo quieres? No. Claro, porque, y de pronto le daría miedo porque te acababa de conocer, ¿no? No, ya voy a hacer platico ya, me tengo filmado, porque tengo que ir a grabar. Ah, bueno. Pero, si quieres, podemos hablar otro día. Bueno, pero cambiamos. Ah, claro. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora puedes aprender como uno se hace. Ok, allí pones nombre. Me llamo Juanita. Juanita. Acá, ¿cierto? Si. Juanita. Excelente. Ahorita me puedes hablar. ¿Cuándo te escribo? ¿Hay una regla? No. Un día, dos, tres. Chao. No, increíble. Oye, no sé qué decirte. Espérate, vamos por partes, Peter. Primero, primero, no sabía que tú patinabas. Yo soy como la chica. No, pues yo ya sé patinar. Yo estuve en una escuela de patinaje, pero hace muchos años. A mí se me olvidó frenar también, ¿sí? Cuando vengas a Bogotá, tienes que enseñarme. Yo no sé. Pero a mí sí no me vas a hacer ese plan de levante. ¿Cómo? Yo ya te conozco. ¿Cómo? El plan de levante. Oh, hola. Vamos a temarnos un café. No, a mí me voy a almorzar de una. No. Le pregunté o me dijo no, pero voy a continuar molestarla. ¿Y cómo terminó todo? O sea, ahí ella te dio tu número. Sí. ¿Y ahí ya se despidieron o...? Sí, vamos a hablar, supongo. Ojalá. O sea, ya le escribiste. No, todavía no. O sea, tarde de ayer dije hola. Entonces, supongo que... ¿Y ella? Ya. Ah, ok, ya. Ok. Pero escribí como de tarde. Nueve y medio. Bueno, listo. Me pareció genial. ¿Eso que estás haciendo llama mucho la atención en YouTube? ¿Sí sabía? Sí, yo creo que va a llamar la atención, sí. Claro. Eso causa mucha curiosidad. Sí. Demasiada. La cosa es, estas personas, bueno, estas mujeres, ¿saben que tú subes estos videos a YouTube? ¿O no? No sabes. Tal vez no. No sé. No pregunto. No. No. No creo que haya problemas, ¿cierto? Porque hay gente que es súper delicada. ¡Ay, no! Estás mostrándome en redes. Pero sí, sí estoy conociendo a la persona y al momento tenemos la discusión. Supongo que necesito eliminarlo. No es como tan complicado. Si ves a una persona con un cámara, yo pienso también tú debes decir algo, ¿sí? Tú, yo que no quiero estar en cámara, por ejemplo, ¿sí? ¿Por ejemplo? Sí. Sí. Sería muy lógico. Exacto, sí. Te hubiese dicho, ay, no, no me grabes, no me grabes. Sí, exacto. Ya sabes, ya sabes. Me ven mis cuatro casi algo, mis cuatro amantes. Sí, exacto. Sí, exacto. Me gustó esa técnica que, o sea, como la metodología de seducción de Peter. No es una metodología, es como realmente solamente hablar, abrir la boca. Es como, no es tan más fácil. A muchos hombres les puede interesar este tipo de contenido. Bueno, dirán, este tipo para nada se le hizo difícil. Y en un momentico le consiguió el número a una vieja. Y yo, que llevo mucho tiempo saliendo y gastando dinero en farra y no he sido capaz. Por eso voy a poner, hacer un video y poner los ocho chicas después y con subtítulos de inglés y español. Y eso va a ser muy chévere. Voy a empezar con eso mañana, creo. Muy bien. Ay, está súper la idea. Esto nunca lo habías hecho, ¿cierto? No. De trabajar así. No. Nunca he hecho, intentado así con chicas. Va a pegar duro. Va a pegar delísimo. Es, bueno, me avisas cuando lo publiques o me lo compartes para poderlo ver de primeras. Claro que sí. Claro que sí.